China, ya llegué. China, ya traje la pizza, vamos. Está calentita, ¿eh? Satisfaciendo los antojos. China, ¿estás arriba? ¿Dónde estás? China. China. China, se enfría la pizza. China. 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 Suéltame, Elena. ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Eh? ¡Suéltame! Qué feo se siente, ¿no? Suéltame. ¡Espantoso! ¡No es cierto! Pero, ¿sabes qué cosa se siente peor? Uirte solo. Sin despedirte de nadie. ¡Suéltame, Elena! ¡Suéltame! Por favor, Elena. Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. ¡Te vas a arrepentir, Elena! ¡De verdad, te lo digo! ¡Suéltame! ¡Baja, Elena! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma, Elena, por favor! ¡Cállate! ¡Baja el arma! ¡Estás loca! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te vas a arrepentir! ¡No lo hagas! De verdad vas cansándome ¡Lena, cansándome! ¡Puedo! No sé cómo tú No sé cómo tú ¡Exaltame, Lela! ¡Exaltamente vamos a arrepentir toda tuya! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, Máximo? ¿Campiamos de lugar? Ahora sí que te dejaron en bandeja, patroncito. ¿Yo? ¡Señora! ¡Señor! ¡Señor Santoro! ¡Base, me copia! ¡Base, hubo un robo! ¡Hubo un robo! Necesito una patrulla. Aquí el señor está inconsciente. La dirección está en Nueva York, 1-1-3. El señor tiene un golpe en la cabeza. Está vivo, pero inconsciente. Estamos mandando una patrulla. Seguro que no hay nadie más en la casa. ¿No? ¿Algún otro herido? No, no, no hay nadie. El señor solamente vive con su esposa, pero la señora no está en ningún lado. Jefe, se ve muy mal. ¿Lo desato o lo dejo así? No, no, no toque nada. Y salga de la zona. Una patrulla está por llegar. Copiado, copiado. No, 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 lo dejo. Subtivido, copiado. ¿Sí? Gracias por ver el video.